El sector norte de la ciudad también tendrá su propia celebración del Día del Niño. Las jornadas recreativas y lúdicas están a cargo de la Biblioteca Chaineme. El Día del Niño lo vamos a celebrar el 30 de octubre con todos los niños que van a la biblioteca o que son amigos de la biblioteca y que están carnetizados. Tenemos el concurso del reinado de la literatura infantil, esto va a ser a nivel de instituciones en la ciudad de la norte, con el colegio La Salle, comenzamos con la escuela Galán, luego la escuelita de Santa Clara y luego Bermejal. En un comienzo se había fomentado a través de instituciones, pero como la ley restringe su desplazamiento, se hará en cada una de las escuelas. Es hacer unas obras teatrales con cuentos de literatura universal, o sea, los cuentos que más conocemos, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella Durmiente, entonces cada curso va a representar la obra teatral y se va a escoger La Reina de Literatura Infantil, o sea, de La Caperucita, de La Bella Durmiente, el que mejor lo haga, se va a escoger La Ganadora. Anexo a eso, pues viene trabajando con nosotros la Unidad Técnica Ambiental, porque el vestuario de cada obra va a ser en material reciclable. Y además de brindar concursos, diversión y recreación, se fomentará el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje.